¡Vamos arriba! ¡Vamos el mambo! ¡Levanta el gollo! ¡Vamos para encima! ¡Levanta el gollo que hay problema! ¡Levanta el gollo que hay problema! ¡Levanta el gollo que hay problema! ¡Señores! ¡Atención país! ¡Atención Haití! ¡Viene la bomba! ¡Viene una bomba estremecedora que va a explotar en este momento el señor primicia al filo de la democracia! ¡El retorno del hombre! ¡Levanta el gollo que hay problema! 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 ¡Señores! Michel Martelly, el ex presidente haitiano, es uno de los jefes de la banda La 400 Cucaracha, que predomina en Haití, y tiene a ese país sumergido en el caos, la violación, la criminalidad, y la delincuencia. ¡El hombre siempre tiene un tablazo! ¡No! ¡Lo dije que... ¡Lo dije que... ¡Que Claude Joseph era uno de los jefes de la banda de aquí! Lo dije que el tipo era uno de los cabecillas Mano derecha de Jimmy Barbecue Yo no invento El hombre más informado De la República Dominicana Y ahora vengo con otro tablazo Michel Martelly, el bailarín El expresidente haitiano, el cantante Que tiene propiedades en República Dominicana Otra primicia Y no era Michel Martelly Que estaba bailando con la pelota afuera En un décimo piso En un décimo nivel Con uno cuantos políticos de la República Dominicana En una torre en Santo Domingo Y de esos políticos Le meneaban La tecla Porque ha sido un millonario Con el tráfico de armas Y todo tipo de tráfico en Haití Michel Martelly Leía cómplice de ese negocio Michel Martelly Es uno de los cabecillas De la banda Los 400 cucarachas de Haití Para que sepa El tipo financia Con armas de juego Armas de guerra Porque él es parte Al mando Una de las cabecillas De los jefes De la banda Los 400 cucarachas John Clark Joseph Clark Joseph Es uno de los jefes De la banda De Jimmy Barbecue Para que sepa Primicia del hombre Llegó el hombre El retorno del hombre Pero esa vaina Que hay en Haití Esos no son Dos chivitos Que están en eso Ahí ya está metido Hasta el tuétano El presidente Del senado Actual de Haití Están en eso Dos diputados Y un ex diputado Está metido El ex presidente Del senado De Haití El actual El que salió Le pasó la antorcha El que salió A este Señores En Haití Lo que queda Del congreso Está metido Está metido A tal tuétano En complicidad Con las bandas Haitianas En un conglomerado Político Militar Ciudadano Y con fuerzas Extranjeras A nosotros No se nos va a ser Tan fácil Esa gente Está metiendo Miles y miles De millones En armas De guerra El congreso Completo Está en eso Utilizando Sus funciones Para armar A esas bandas Porque esas bandas Pagan muy bien Esas armas De fuego Y ayer Le tendieron Una emboscada A varios vehículos A un convoy De la embajada Norteamericana En Haití En Puerto Príncipe Ayer Le mandaron Una emboscada A ese convoy De la embajada Y le entraron A tiro Los sorprendieron A tiro Ahí en la En Coroiz En la entrada De Puerto Príncipe En Haití Los miembros De la Embajada Norteamericana Iban a una Misión Y fueron Interceptados Emboscados Y le entraron A tiro Andaban como Cinco vehículos De la embajada Y no importó Le entraron A tiro Y resultó El chofer Herido Los demás Salieron Ilesos Los demás Miembros De la embajada El chofer De nacionalidad Haitiano Ese resultó Herido Que iba Conduciendo Uno de los Vehículos Que iban Los integrantes De la embajada Fueron Los cuatrocientas La cuatrocientas Cucarachas Que le entraron A tiro Al convoy De la embajada Norteamericana En el día De ayer Pero se recuerda Que esa misma Banda La cuatrocientas Cucarachas Fue Que en el Dieciséis De octubre Secuestraron A los Dieciséis Misioneros Cristianos Que fueron Liberándolo Por parte Y que culminó El pasado Dieciséis De diciembre La liberación En su totalidad De los Dieciséis Misioneros Cristianos Que fueron Secuestrados A Haití Y que fue Autoría De la banda De los Cuatrocientas Cucarachas Y ahora Canadá Impone Sanciones A uno De los Jefes De la Cuatrocientas Cucarachas A Michelle Martellín El 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 Delincuente S Así como También Canadá Le prohíbe De hacer Cualquier Movimiento En Ottawa Al Presidente Actual Del Senado De Haití Y al Ex Presidente Del Senado También Le impuso Sanciones A un Diputado Y a un Diputado También Se le Impusieron Sanciones Es que yo No invento Señores Yo no juego Yo primero Investigo Se lo dije Quien estaban Financiando Quien eran Integrantes Cabezas Grandes Dentro de Esas Bandas Mencioné A Claude Joseph Y mencioné A Michelle Martelly Yo no juego Ahí Canadá Me dio La razón Le han Congelado Los Activos A estos Individuos Porque Atención País Porque Canadá Le congeló Los Activos Y le impuso Sanciones Sencillo Porque Son Colaboradores Directos Y hacen Transacciones Millonarias En favor De las Compras Y el Contrabando De la Vanda Los 400 Cucarachas En Haití Se cae Este edificio Se cae La plaza Se derrumba Hasta baila Se cae Se lo diría A ustedes El tiempo Se encarga De poner Las cosas En su lugar El tiempo Es el mejor Autor No juega No perdona Y yo Lo invento Cuando agarro Un micrófono Yo lo rompo También Como lo rompí En Cachiche Solta Chumba Levántalo Levántalo La situación Parece que No camina bien Y en el día Y en el día De hoy Las bandas Haitianas Atención País Y a la de Jimmy Barbecue Emitieron Emitieron Un mensaje Oficial En donde Le advierten A la República Dominicana Que si continúan Con las Repatriaciones De haitianos Van a cerrar La frontera Y le van A abrir Fuego Oigan bien Pero eso No lo dicen Las autoridades De República Dominicana Ellos tampoco Dicen Que pasó Con los Dos consulados Dominicanos Que le prendieron Candela Y si la autoridad De haitiana Llegan Pronto Se quema En su totalidad Nada más Se quemaron Una parte Pero el gobierno Y las autoridades De República Dominicana Están callados Cuidado Si dicen algo Ay cuidado 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 Si dicen algo De la parturienta De los haitianos Cuidado Si dicen algo De lo que pasó En este año Escolar Atención País Viene otra Bomba Del hombre Como siempre Primicias Para el filo De la democracia RD Y el hombre Jogela Jogela Dames Primicia De una bomba En esta En estas Inquisiciones De este año Inquisiciones Escolares La agenda La agenda Que está Incrustada En República Dominicana Por la ONU Cánada Estados Unidos Y Francia Esa gente Están organizados Esas ONG A la que Marino Zapete Edith Feble Uchilor Y compañía Por acciones Saben muy bien De esa agenda De esas ONG Están bien Organizadas Porque pagan Bien Y resulta Ser Que cuando Los dominicanos Vinieron a despertar Porque como Me dejamos Para última hora Cuando fuimos A los centros Educativos A inscribir A nuestros Hijos Resulta Que ya No había Un rumbo Porque ya Las ONG Enviaron Tempranito Por manada A ese Muchacho Organizado Con sus Papeles Para que Lo inscribieran En las Escuelas Públicas Y se traigan El presupuesto De salud El 4% De educación Eso es Únicamente Para los Haitianos Cuando el Dominicano Vino a brincar De que A inscribir Los muchachos En las Escuelas Resulta Que ya Las ONG Ya Habían Enviado A todas Las Buaguas A primera Hora Y en los Primeros Días A inscribir Los Haitianos Y cuando Fueron Los Dominicanos Ya no Había Nada Y Por qué Ángel Hernández De manera Responsable En vez De estar Hablando Que le va A dar Tantos Dólares Para Ciudadanos Que se quedaron Sin ingresar A la escuela Para entrar En el Colegio Por qué No le Dice La verdad Coño Por qué No le Dice Que fue Que las ONG Abarrotaron Las Escuelas Y se Llevaron Todos Los Cupos Y se Lo dieron A los Haitianos Hable Eso Ángel Hernández Que esa Esa es Una De las Preguntas Que yo Le Tengo A usted Una De las Preguntas Que yo Le Tengo A Hernández Que a mí Haga Un censo A ver Cuántos Haitianos Están En las Escuelas Públicas Rúigatela Ángel Que Preguntas Que yo Te Tengo A ti Cuántos Nacionales Haitianos Hay Inscrito En el Sector De Educación En la República Dominicana Para que Se Hunda Este País Tiren Los Numeritos Para que Se Hunda La Tierra Para que Se Abre Este País Para que Ustedes Le Vean El Diablo Que Hay Metido Educación El Diablo Está Metido Educación Con 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 Estos Delincuentes Haitianos Y Estos Delincuentes Norteamericanos Francés Y Canadienes Con ONG Intaurada Aquí Pagando Mucho Dinero A Periodistas Bandidos Principalmente De Santo Domingo Periodistas Querosos Sucios Y Bandidos Embra Y Barones Sucios Mañoso Delincuente Bandido Azaroso Hijo Su Maldita Madre Porque Solo Hijo Su Maldita Madre Coño Hacen Lo Que Ustedes Hacen Traidores Por Eso Coño Que Hay Que Guindarlo Para Salir De Usted Y Hasta Aquí Mi Comentario Se Despide El Hombre Coño